1, 2, 3, 4 Antes de ir a buscarte Empacaré canciones de viaje Espero no perderme en Marte Intentaré seguir adelante Esta vez prometo quedarme Y recorrer la luna en Marte Es mirarte y quedarme sin aire Recordar quererte bastante Antes de ir a buscarte Intentaré mandarte señales Canciones que recuerdes de antes O platicar de obras de arte Me quedaré flotando en el aire Pensando en quererte bastante Te quiero ver a cada instante Decirte que eres importante Eres importante Eres importante Ir a buscarte Eres importante